Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, aquí en Bueno amigos, tenemos un nuevo video para el canal Y si, traemos Fortnite de regresas, Magalín Vamos a jugar guerra de comida, es un nuevo tipo de juego que salió aquí en Fortnite Y lo vamos a probar con WinWitcho Entonces este nuevo modo de juego, Magal, de ahí reinar al otro restaurante del equipo rival Así que vamos a matar gente Tenemos que llevar, llevamos unas dos victorias mismas, Witcho Hay que dos victorias, Magal, todas las victorias Quiere dos, o sea el rato y quiere dos victorias, yo que no soy rata quiero todas las victorias Así que vamos al juego amigos, y a ver que nos espera en Fortnite Vámonos Solo que alguien quiera mi skin, un bicho morecto Se parece a la área de hielo, Magalín Toda la misma tinche cara cuadrada, güey Vale, vale, si viste, Witcho, hay una barrera, perdón Que nos separa, güey Sí, güey, Witcho Síguenos, 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 vamos a quedar a cámara Entonces vamos a quedar a... Vamos a toxicidad, sociedad, muy buena Ah, huevo, escopeta Ey, Witcho, ¿quieres una escopeta, güey? Quiero tus miserias nada Ah, yo digo para que tengas... Oh, ya escuché escalo, güey Para la verga, Witcho Ey, Witcho, mira, ten esto, ten esto, ten esto Ten esto, güey ¿Qué me quieres dar? Eso Eso, güey, eso, güey Jajaja Uh, uh, bailo, bailo, güey No tiene, corre, 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 Witcho, corre, Witcho No, 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 no Corra, chavos, corre Solo, sí Oh, mira Puta madre, corren, 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 corren Eso No va a agarrar a las putas, no, güey, corre, Witcho, corre, Witcho Bueno, estoy corriendo, estoy corriendo Estoy corriendo, estoy corriendo Estoy corriendo, estoy corriendo Mira, Witcho, tú vas a esa escalera, ¿viste? Arlen, tu vas a la escalera, tú vas a la escalera, güey Miedo por momentos Tío, aquella arma, USBante, regálame una armita Vamos a ver si tiene suerte o no tiene suerte Oh, que buena Mira Wicho, esta la torreta Oh, casi duele la cabeza Vamos Wicho, vamos al rango Vamos Wicho, vamos Wicho Voy, voy, voy atrás Voy a traer dinero Buena, buena, buena Wicho, se pongo una torreta Vente, vente, aquí va a ser Oh, voy a matar un nado por culpa Jajaja, tira Por culpa Miren, muérete, muérete, muérete Mateo, venganza, con el culo Quedi, ay, quedi, quedi, quedi ¡Ah, no lo maté, no lo maté No lo maté, no lo maté Voy, voy, voy Wicho, aquí estoy yo, ven acá Uy, yo no tengo que ser cazanaga Voy a matar a mi cuenta Ahí voy, acá estoy matado, ya me mate 1 ¡Ey Wichu! ¡Ey Wichu! ¡Ey Wichu! ¡Me mataron! ¡Me mataron otro! ¡Mátate Wichu! ¡Mátate Wichu! ¡Ey Wichu! ¡Vengué tu muerte! ¡Mátese al pe**o que te mató! ¡Ey Wichu! ¡Me mataron Wichu! ¡Me mataron Wichu! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Me mataron! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Dé! ¡Muérete! ¡Algo mene! Aquí de aquí hay gente, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Me mataron Wichu! ¡Me mataron Wichu! ¿Dónde estás Wichu? ¡Yo por ahí no escondí de nada! ¡Vamos buscando, vamos buscando! ¡Algo me mataron Wichu! ¡Me mataron Wichu! ¡Me mataron! ¡Me mataron Wichu, aquí! ¡Para aquí! ¡Venla! 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 ¡Destroja! ¡Destruye esto! uez estuve estuve ya no yo no me mataron me quiso que me voy a disparar a la madre ojo son torre kno que me agarra toda la cama susu 큰 Me estoy curando, me estoy curando Me estoy curando Me estoy curando Me estoy curando Aquí hay gente enfrente Oh, ahí está Te muerto Te vi, te vi Yo solo me estoy curando el trasero Hijo de Tienen torreta, me van a matar Me van a matar Yo estoy guiéndolo Ahí está Tienen torreta Ya lo tengo materiado Me van a matar Ay, hijos de su chingada Suerte Ya que habéis materiado Es la cabeza Esa tío Me chingulo, me llevo un perro esto Lo vas a ver, sí En la cabezota Que te preocupas tanto Polina O yo me sé cuidar solo Vamos bien Vamos bien Ya ganamos A huevo Que buena Lo ganamos Que buena Primera victoria Y vamos por la segunda A huevo Cuidado Es gracias a mi Te maté como a 20 vergas Si o no lo viste Si wey Mucho hizo una kill Pero con esa kill ganamos A huevo A huevo, a huevo Es la mía Una buena Ahora me van a ganar una mujer Pero yo creo que es buena lindica Vamos Directamente a la segunda victoria Venga negado Yo creo que es Cuidar las espaldas Un rato Otra vez somos cabezas de tomate Otra vez Si wey Nos quedamos sin nada Que hay alguien conmigo Soy de un lado Ah bueno, bueno Dale tío Burro, tengo el sniper pesado El sniper pesado Venga Wicho La ramea ratera Venga Wicho Venga Wicho Agarra, agarra Agarra, agarra No hay pedo Mira Wicho Ahí Dame a mi Wicho Pinche ratero Wicho Ten esto Wicho Ten eso Eso te encanta Te encanta Que no te vean la gente Si wey Eso si Vamos a ver Wicho Ahora si empieza lo bueno Mira viste Oh Ni como me distingue Mata, mata Corre no Te va a agarrar la zona Te va a matar Wicho Vente Corre, corre, corre Yo voy aquí con May Hablando Que esta haciendo Wicho Esta toda loca Se voy a destapar el techo Para que le ande Wicho Viene la zona Wicho Te va a matar Ahí viene el pinche del busto Mira, 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 ahí viene Corre Wicho Corre, yo voy aquí con el mayo Está llorando Esta llorando Porque Wicho Va a ganar la zona ¿Dónde va Wicho? Ah no, mira Va a ganar la zona Wicho Agarra esa rampita Agarra esa rampita Agarra esa rampita Bye No, 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 no No hay ganar in 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 Directamente Vamos a ir al muro Mira, muro Jezalobst Mira el pinche del busto Está volando Jezalobst no hay gusto, mirad hay mas bicho de gusto lo voy a seguir ahora para donde? dale, dale, vete a la zona dale bicho, venga vete hay esta que bien te vienes ahí viene la puta zona pisando los talones ahora No, pero bueno, empezamos muy mucho con la beguita Puta madre Ah, me vi a la pinche torreta, no mames Muchos, porque si te dan un disparo, te quitan tus bichas a gusto Puta otra vez, no le di, vale, soy pincha alquetero Tengo que acertar un pinche Snipe Pass Ay, 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 llego a los compas allá a pelear Voy a traer a ti Mucho, mucho, cayendo, cayendo, mucho Ay Ay Ay, cayendo, 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 conmigo mucho Ay ¿Dónde estás? Ay, adiós Ay Me maté Mira, acá hay un pendejo, eh Olale con la SCAR, tío La SCAR no perdona Me maté uno de ellos Vale, güey, güey, güey Dale, güey, 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 espérame Ay, ya te he matado Me despegaron, me agarro Güicho voy acá, necesito, para, güicho No, 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 no te llevo, no te llevo por favor Lucho, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo No, no, perro por detrás, venga, venga Mata la, mate, mate, venga tu piche vida, bol Venga, 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 venga Lleva otra, venga, venga, venga Escucho que venga, venga, venga No, venga, venga, venga la torreta me aderno la torreta me aderno la torreta me aderno la torreta me aderno vamos equipo hay que darle poner todos los huevos los pinches huevos espera, espera wicho, wicho, atras atras, viene viendo viene atras ahhh quemuete Gonna comeuete raro haha dale, dale, re gana timón, timón, buena, buena construir, construir construir, construir eso, si, si ah, ya lo vi wicho, ya están atacando la hamburguesa vamos a ayudarle oh, me dieron me dieron cambio fuera, me dieron cambio fuera, repito wicho, caes aquí, wicho que? que, esa cara si, porque me encierras, no me encierres eh, ven para acá wicho, ven para acá, sígueme sígueme, sígueme sígueme, voy a ver, quieres irnos para allá wicho, wicho, ¿qué es? wicho, wicho, wicho el mega, ya empezamos por acá no vale ya, fíjate el culo tú salas mega, mira eso la buena, wicho oh, qué buena le puse un gran verganza ese rato qué buena bueno, yo voy a seguir a wicho para ver qué puta va a ser ah, se está curando ay, nada, mira hacia el popo acá abajo ay, nada, es que un gran ataque en fuego y me hizo mal uy, 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 uy. ah, tira a aquí lo que tendrá aquí tengo que ver aquí escucho unos madrazos de... wicho, mantera. we, 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 we guapo lo mataste, va? Al heo! mincha, mincha Dos victorias magistrales de equipo O sea, pasé la primera vez No, está bueno Buen equipo, buen equipo Gracias a mis compas que nos ayudaron A Mayruck y a Dante Bueno amigos, hemos llegado al final de este video Dos victorias magistrales seguidas en equipo Que buena, la gente estuvo perfecta Creo que ha sido de las mejores partidas en Fortnite Que hemos jugado Así que hasta ahora hemos traído Fortnite nuevamente Si les gusta Fortnite Comenten, es cuestión de ustedes que sigamos con Fortnite Y si no, pues seguimos con la variedad de juegos que hay aquí en Somos Cacahuates Así que no te olvides de suscribirte al canal Compartir y activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones a tiempo De los videos que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuates Así que es todo por ahí amigos Yo soy WinWitcho ¡Suscríbete al canal!